Te damos la bienvenida al curso Evolución, Teoría Sintética. En este curso te hablaremos acerca de la construcción teórica de la llamada Teoría Sintética de la Evolución, que a mediados del siglo XX integró la teoría darwinista con los nuevos conocimientos de la genética, la sistemática, la paleontología y la biografía, la ecología, la genética de poblaciones, la biología molecular, la bioquímica y avances también de la botánica y la ecología, entre otros cambios de la ciencia. Conocerás los antecedentes que posibilitaron su construcción, los principales actores involucrados, así como sus principales aportaciones. A finalizar este curso, identificarás las condiciones tanto científicas como sociales y políticas que posibilitaron la integración de esta teoría, que también ha sido denominada Síntesis Moderna de la Evolución o Neodarwinismo. Te invitamos a que revises con cuidado para que puedas comprender este importante periodo en la historia de la biología evolutiva.